Pero estaba escuchando en el programa del pollo que hablaban de Mirta Leglán y la posibilidad de la vacunación. Estoy hablando con Chiquita y me está contestando sobre el tema, le mandamos un beso porque nos está mirando. A Mirta que pronto vuelve a la tele, no me quieren decir cómo, pero va a volver pronto. Mirta, le pregunto, escuché que se hablaba de tu vacunación. Yo había hablado la semana pasada cuando estaba de vacaciones con Mirta y ella me había dicho efectivamente que quería vacunarse. Tenía la intención de vacunarse cuando se pudiera, como corresponde, como también es lógico que la vacunen a Chiquita, como a cualquier adulto mayor. Le pregunto puntualmente por esta versión porque hoy se decía que la habían vacunado en su domicilio, en su casa. Y Mirta me dice, es falso, Ángel, estoy esperando para saber dónde debo vacunarme. Así que Mirta no se vacunó, no fueron a su casa. Mirta me dice que es falso y me dice, además, por supuesto que preferiría en mi domicilio, como debiera ser a los mayores, pero si no es posible iré donde me indiquen, dice Mirta. No quiero ningún privilegio y además tampoco me lo ofrecieron, me aclaro. No sé de dónde salió esta versión, por supuesto que preferiría en mi domicilio, como deberían hacerlo con todos los mayores de 80 años, pero si no es así, iré donde me indiquen. Pero la cola de River no la haré, me dice Mirta. No va a ir al vacunatorio que están ahí todos vacunándose. Pero si fuera en Racing, otra cosa sería. Para ponerle un poco de humor, me dice, obviamente, es un chiste lo que me está haciendo.